Hola amigos, hoy les quiero presentar un peinado de niñas que se llama el pétalo. Lo primero que vamos a hacer son dos divisiones, una a la segunda y otra a la tercera. Con la división a la segunda haremos una trenza, la primera por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Lo haremos hasta el final. La segunda haremos una trenza, la primera por debajo de la tercera. La segunda haremos una trenza, la primera por debajo de la tercera. Gracias. Con la división a la tercera se hace otra trenza en línea recta. La segunda haremos una trenza, la primera por debajo de la tercera. La segunda haremos una trenza, la primera por debajo de la tercera. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Hasta una próxima ocasión con otro novedoso peinado.